Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste No tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera Puede tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real Que el Señor viene a mí y me ayuda a seguir Ten paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Ve y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho penazón El Señor guiará los pasos Vas en medio de la tormenta Te ayuda por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza Y el futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta La tormenta Puedes tener paz en la tormenta La tormenta Ve y esperanza Ve y esperanza Cuando no puedas seguir Puedes tener paz en la tormenta Aunque con tu mundo hecho pedazón El Señor guiará tus pasos Guiará tus pasos en paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta Muchas veces Yo me siento igual que tú Mi corazón anhela a borrar El Señor guiará tus pasos en la tormenta El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir A seguir en paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En la tormenta En la tormenta Ve y esperanza Cuando no puedas seguir Seguir Aun con tu mundo hecho pedazón El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Y puedes tener paz en la tormenta De esperanza De esperanza Cuando no puedas seguir Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazón El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta En paz En medio de la tormenta 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 Amén Dios te bendiga hoy y siempre Y que el Dios de paz esté contigo Donde quiera que vayas